...muy específica con los habitantes ciudadanos de la corona de la independencia. Estamos pidiéndole aquí al director de Metro Rey, al señor Mario Guerrero, que extienda el transmetro a la corona de la independencia. Como ustedes saben, la corona de la independencia es una de las más antiguas, si no es la más antigua de la ciudad, tiene más de 100 años, tiene muchas carencias y muchas necesidades, y sobre todo gente mayor, que lo que buscamos es facilitarle, acercarle el transporte colectivo, en este caso el transmetro, a todos los ciudadanos. El director nos atendió muy probablemente, el señor Mario Guerrero, le dio ya entrada a esta solicitud, y de buena forma nos va a estar avisando del seguimiento que se va teniendo, y desde la parte de un servidor, todos los ciudadanos que nos están acompañando de hoy, vamos a estar viendo qué seguimiento, qué avance va teniendo esta solicitud. ¿Qué creen viable esta acción? Sí, creemos que es un muy muy transmetro, el transmetro, el transmetro, sí, que queremos clarificar, el transmetro es facilitarles la llegada a una de las estaciones del metro, y que traigan consigo, aparte de que se puedan ahorrar un recurso o algo de dinero, que también ahorren tiempo y esfuerzo en parte de sus vidas diarias. ¿Cuánta gente se vive en Inficiado?